No es lo más ordenado, no es lo más agradable, no es lo más culto, pero bueno, ya habrá momento para sentarse y hablar con la comisión correspondiente para ver el tema. Lo que sí le voy a decir es que no se va a permitir que sigan dándose en esas situaciones de poca cultura en esos eventos, ni tampoco de que esas tomaderas de licor y conduciendo temerariamente, todas esas cosas, ahí sí se va a aplicar la mano fuerte. Estas declaraciones del jefe cantonal de la Fuerza Pública no fueron bien recibidas por los organizadores de las fiestas de Pedregoso. Roger Muñoz, uno de los miembros organizadores del evento, dice que las autoridades son irresponsables a la chacal en la responsabilidad del desorden del tope solo a la organización. Yo he hablado con líderes de otros lugares del mismo cantón, Pejiballe por ejemplo, también he hablado con gente de la televisión de aquí, de Pérez Celedón, que me ha manifestado lo mismo, que año con año se siente una actitud de la administración de que, de hacer casi que hasta lo imposible porque los eventos no se realicen. Es un entrabamiento que se siente y que lo vivimos cada año cuando estamos tramitando los permisos que hay que tramitar ante las diferentes autoridades. La administración es demasiado lenta, yo diría que más que lenta es hasta irresponsable. Incluso señala que el pasado mes de noviembre hizo la solicitud para los permisos de tránsito para el tope. Sin embargo, fue hasta el mes de enero, a pocos días del arranque de las fiestas, que le respondieron dicha solicitud, en la cual le negaban los permisos. Sin embargo, mediante una serie de asesorías se autorizaron las fiestas el 14 de enero, dos días antes del inicio pactado. Presentamos, incluso el 4 de noviembre, una solicitud para el tope. Se nos conteste dos meses después. Oiga, es que no son 15 días ni tres semanas. Dos meses después, con toda la frescura del mundo, recibimos una nota. Después de haber estado llamando y que nos dicen, es que estamos esperando que nos mande el tránsito a la nota para dar el permiso de ingeniería del tránsito y estar gastando tiempo en esa gestión de permisos, que recibamos una nota que nos diga que es que ya ahora ese trámite hay que hacerlo en San José. Con respecto a la fuerza pública, señalan que nunca se acercaron a negociar con tiempo, a pesar de que el 18 de diciembre había una reunión para coordinar los temas de logística. Él señala que los miembros de oficiales solo se dignaron a decir que no tenían suficiente personal, por lo que exigían ayuda de miembros de seguridad privada. Yo convoqué a las autoridades a una reunión de coordinación el 18 de diciembre. Primero la habíamos fijado para el 15, me dijeron algunas personas que estaban invitadas que no podían el 15, la viajamos para el 18 y el 18 de diciembre, habiendo enviado la convocatoria el 10 de diciembre, sencillamente nadie llegó. De modo que yo cuando veo ese tipo de noticias donde endilgan a la organización de las fiestas, el que un evento no hubiera salido como ellos hubieran querido, pues lo que pienso es, bueno y por qué no asistieron a coordinar cuando se les convocó. Con respecto al tema del licor afirman en la organización que durante el tope no se vendieron cervezas. Señala que antes de criticar el desorden las autoridades deberían preocuparse en coordinar los eventos para evitar complicaciones.